Muerto el oso Nut, los zoos andan a la búsqueda de sustitutos de animales estrella que puedan convertirse en una celebridad mundial y en una atracción para miles de visitantes. Y tiene muchas papeletas el nuevo inquilino del Zoo de Houston. Este bebé de orangután nació el día 2 de marzo y fue abandonado por su madre, Kelly, que también vive en el zoo. Al pequeño le recogieron los cuidadores y le están criando a base de biberones y arropándole tal y como harían con un bebé. Los veterinarios aseguran que está bien, que se está criando sano y en el Zoo ya han empezado a buscarle nombre. Se aceptan sugerencias de todo el mundo y anunciarán el nombre elegido el día 19 de abril. ¡Gracias!